hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender a tejer estas bonitas hojas espero que les guste para hacer esta puntada vamos a trabajar en puntos impares yo voy a tejer 33 cadenas para iniciar la puntada vamos a tejer 3 cadenas más en la cuarta cadena vamos a hacer un medio abanico tejiendo 3 varetas simples saltamos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena continuamos tejiendo 6 cadenas retrocedemos 3 cadenas 1 2 3 y desde la cuarta cadena vamos a hacer un punto deslizado 1 en cada cadena hasta completar 3 saltamos una cadena y en la siguiente cadena hacemos un punto bajo saltamos 2 cadenas 1 2 y en la tercera cadena vamos a hacer un abanico de 6 varetas simples separados por una cadena tejemos 3 varetas hacemos una cadena y hacemos 3 varetas simples más en el mismo agujero saltamos 1 cadena y en la siguiente cadena hacemos un punto bajo tejemos 6 cadenas como hicimos aquí retrocedemos 3 cadenas 1 2 3 y desde la cuarta vamos a hacer un punto deslizado hasta completar 3 continuamos tejiendo saltando una cadena en la siguiente cadena un punto bajo de la misma manera que hicimos en esta parte vamos a hacer el resto de la cadena para la siguiente fila vamos a tejer 1 cadena damos la vuelta el tejido y hacemos un punto bajo en el primer agujero luego vamos a tejer en esta cadena vamos a hacer puntos piña de 2 dobles varetas enganchamos el hilo en el crochet 2 veces e introducimos en el primer agujero tejemos una media vareta doble tejemos una media vareta doble tejemos una media vareta doble y hacemos otra media vareta doble en el mismo agujero reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado vamos a continuar tejiendo otro punto piña enganchamos el hilo en el crochet 2 veces introducimos el crochet 2 veces introducimos el crochet en el siguiente agujero tejemos una media vareta doble tejemos una media vareta doble y hacemos otra media vareta doble en el mismo agujero reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado y pasamos a tejer en el siguiente agujero otro punto piña vamos a hacer cuatro puntos piña de medias varetas simples en el agujero que formamos en la parte de arriba hacemos una media vareta simple y tejemos en el mismo agujero otra media vareta simple reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado y vamos a hacer tres más en el mismo agujero continuamos tejiendo en el mismo agujero de los otros puntos piña del otro lado un punto piña como ya hicimos de dos medias varetas dobles reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado y hacemos dos puntos piñas más en los mismos agujeros de los puntos piñas del otro lado continuamos tejiendo un punto bajo en la mitad del abanico que tejimos anteriormente en el agujero central y vamos a hacer una hoja como hicimos aquí en la siguiente cadena enganchamos el hilo en el crochet dos veces introducimos en el primer agujero y hacemos una media vareta doble luego hacemos otra media vareta doble en el mismo agujero reunimos los puntos los sacamos con un punto deslizado y hacemos otro punto piña en el siguiente agujero y hacemos uno más en el siguiente agujero en el agujero de la parte de arriba vamos a hacer cuatro puntos piña de dos varetas simples en el mismo agujero tenemos uno y hacemos tres puntos piñas más en el mismo agujero y vamos a hacer tres puntos piña de dos varetas dobles en el mismo agujero de los puntos piñas del otro lado continuamos tejiendo un punto bajo en la mitad del abanico de la fila anterior en el agujero central de esta manera vamos a terminar la fila para terminar la fila vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio vamos a hacer un punto bajo en el último agujero para la siguiente fila vamos a tejer una cadena damos la vuelta el tejido y hacemos un punto bajo en el primer agujero luego hacemos tres puntos deslizados uno en cada agujero tratando de que estos puntos estén un poco flojos continuamos tejiendo seis cadenas continuamos tejiendo seis cadenas retrocedemos tres cadenas y desde la cuarta cadena hacemos un punto deslizado en cada cadena completamos tres hacemos tres puntos deslizados uno en cada agujero tejemos una cadena y hacemos tres puntos deslizados uno en cada agujero dejamos libres dos puntos piñas y como hicimos acá vamos a tejer seis cadenas retrocedemos tres cadenas y hacemos un punto deslizado en cada cadena completamos tres como ya hicimos acá vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a saltar dos puntos piña 1,2 y en el tercer agujero hacemos un punto deslizado luego hacemos dos puntos deslizados más uno en cada agujero tejemos una cadena y hacemos tres puntos deslizados uno en cada agujero continuamos tejiendo como hicimos aquí seis cadenas retrocedemos tres cadenas una, dos, tres y desde la cuarta cadena vamos a hacer tres puntos deslizados uno en cada cadena dejamos dos puntos piña libres saltamos dos puntos piña de la siguiente hoja y hacemos tres puntos deslizados hacemos una cadena y tejemos tres puntos deslizados uno en cada agujero para la siguiente fila vamos a dar la vuelta el tejido y vamos a hacer siete cadenas retrocedemos tres cadenas una, dos, tres y en la cuarta cadena vamos a hacer dos puntos piña de dos varetas simples cada uno tejemos una media vareta simple y hacemos otra media vareta simple reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado y vamos a hacer otro punto piña más en el mismo agujero reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado luego vamos a tejer tres puntos piña de dos dobles varetas en cada cadena enganchamos el hilo en el crochet dos veces hacemos una media vareta doble luego hacemos otra media vareta doble en la misma cadena reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado y hacemos dos puntos piñas más como acabamos de hacer uno en cada cadena formamos una media hoja continuamos tejiendo un punto bajo en la mitad de los cuatro puntos piñas en este agujero como hicimos aquí vamos a hacer una nueva hoja vamos a hacer un punto piña con dos medias dobles varetas reunimos los puntos y los cerramos con un punto deslizado y pasamos a hacer otro punto piña en el siguiente agujero hacemos otro punto piña en el siguiente agujero continuamos tejiendo en la argolla que formamos cuatro puntos piña como hicimos aquí con dos varetas simples cada punto piña tejemos una media vareta simple hacemos otra media vareta simple en el mismo agujero reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado y hacemos tres puntos piñas más en el mismo agujero con dos varetas simples continuamos tejiendo como hicimos en las filas de abajo tres puntos piña en los mismos agujeros de los puntos piñas del otro lado a continuación vamos a tejer un punto bajo en la mitad de los cuatro puntos piña de la hoja de abajo de esta manera vamos a continuar tejiendo el resto de la fila para terminar la fila vamos a hacer una media hoja como hicimos aquí tejemos tres puntos piña uno en cada agujero de dos dobles medias varetas cada una en la siguiente agujero en la siguiente argolla hacemos dos puntos piñas de dos varetas simples cada punto piña tejemos una cadena y hacemos una vareta simple en el mismo agujero y terminamos la media hoja para la siguiente fila vamos a tejer una cadena damos la vuelta el tejido y vamos a hacer puntos deslizados uno en cada agujero completamos tres tenemos uno dos y tres y como en las filas de abajo dejamos dos puntos piñas libres y pasamos a tejer seis cadenas retrocedemos tres cadenas y desde la cuarta cadena hacemos un punto deslizado en cada cadena completamos tres pasamos a la siguiente hoja y saltamos dos puntos piñas y desde el tercer agujero vamos a hacer tres puntos deslizados hacemos una cadena y hacemos tres puntos deslizado uno en cada agujero y continuamos tejiendo como hicimos aquí seis cadenas y retrocedemos tres cadenas y desde la cuarta vamos a tejer un punto deslizado completando tres y de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta terminar la fila para terminar la fila hacemos una cadena y hacemos un punto bajo en el último agujero para la siguiente fila vamos a tejer una cadena damos la vuelta el tejido y vamos a hacer tres puntos piñas uno en cada agujero como ya hicimos en las filas de abajo de dos dobles varetas aquí vamos a formar una hoja completa continuamos tejiendo en esta argolla cuatro puntos piña como ya sabemos con dos varetas simples continuamos tejiendo tres puntos piña de dos dobles varetas al otro lado como ya sabemos hacemos un punto bajo sobre la hoja de la fila de abajo en el agujero del centro en medio de los cuatro puntos piñas de esta manera vamos a completar el resto de la fila para terminar la fila vamos a hacer como hicimos al inicio vamos a tejer un punto bajo en el último agujero sobre la media hoja de la fila anterior eso es todo amigos como ustedes vieron esta puntada es muy bonita y muy fácil de tejer ustedes pueden continuar tejiendo e ir alternando las hojas como ya hice en esta fila espero que les haya gustado mi vídeo denme pulgar arriba ponganme sus sugerencias comentarios y no olviden suscribirse a mi canal para más vídeos hasta pronto amigos